La información policial es una presentación de Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de la jornada. Comenzamos con lo que fue el homicidio, sucedió en la noche del domingo. En la zona de Pueblo Nuevo, vamos los datos del parte, femenina de 24 años que se encontraba sentada en la vereda, Aurelio Carámbula y Faustino Carámbula, Pueblo Nuevo, fue cometida con disparos de arma de fuego, llegaron 12 motos, el acompañante bajó, paró frente a la víctima y realizó los disparos, cuatro disparos, que implicaron herida en el parámetro, herida en parietal derecho, herida en bíceps derecho, herida en antebrazos derecho. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Rivera, del Hospital de Rivera al CTI en Tacuarembó y en la noche del domingo, lamentablemente, falleció en la capital vecina. En el marco de lo que es la operación de investigación de esto, se llegó ayer a la tarde, por parte de la personal del Grupo Reserva Táctica, una vivienda en Figueroa y Pantaleón Quesada, acá en el Cerro del Marco. En la misma había cuatro hombres, uno de 28 años, el que al ver la presencia policial descartó en un contenedor un objeto, los policías fueron a revisar y encontraron una pistola Canic calibre 9 milímetros con un cargador de 16 municiones vivas. Se detuvo un brasileño de 18 que tenía otro cargador 9 milímetros con 18 municiones, un tercer brasileño de 19, el que tenía 4.000 y pico de pesos encima, también reales, un dólar celular, polvo de sustancia blanca y 6 comprimidos. La sustancia blanca de polvo sería cocaína. Este joven de 19 años, fugitivo del presidio de Nuevo Hamburgo, en Río Grande del Sur. Por otro lado, otro brasileño, el cuarto, en una riñonera llevaba 270 reales. La Republicana y Científica hicieron los registros respectivos en el momento de las detenciones. Luego de esto, investigaciones y se realizó una inspección en una vivienda en calle Pantaleón Quesada. Allí se ubicaron 90 gramos de marihuana, 54 gramos de cocaína y otro teléfono celular, deteniéndose a un hombre de 38 y una mujer de 18 años. Todo esto está en la órbita judicial aún. Se supone que a última hora de hoy, mañana, tendríamos resolución respecto a esta situación de este homicidio que vuelve a enlutar la crónica Roja Rivera, el modus operandi es similar al que venimos viendo desde hace más de un año y veremos si estos brasileños son los responsables o no del homicidio. En un principio se había indicado que las balas que afectaron a esta muchacha de 24 años habían sido calibre 38. Lo que se incautó ahora fueron pistolas 9 milímetros. Veremos lo que nos presentan las próximas horas respecto a este tema. Por otro lado, y nos vamos a otro de los hechos del fin de semana, el pasado viernes, personal de la Brigada de Seguridad Rural, la ex Vepra, próxima a Camino Batoví, jurisdicción de la Cuarta, vio a tres camionetas viajando en convoy, presuntamente cargadas de contrabando. Se comunicaron con el Centro de Comando Unificado, que tienen las cámaras, y se concurrió en apoyo por parte personal de Cuarta, Novena y La Republicana. Las camionetas se emprenden en fuga a través del Camino Internacional y posteriormente en dirección a la ciudad de Rivera. Se sumó al procedimiento personal del Grupo Reserva Táctica. Uno de los vehículos ingresó a Rivera, ingresó a Santana de Liberamento, volvió a Rivera, volvió a Santana y cuando volvía a Rivera nuevamente en la línea divisoria de Constitución, la camioneta se dio un tortazo impresionante, dejando desparramado en los alrededores todos los comestibles que llevaban, que la lista es inacabable. Por otra parte, hasta los bomberos debieron concurrir al lugar por la pérdida de combustible que tuvo esta camioneta. Se detuvo una segunda camioneta. Se incautó más de una tonelada de mercadería en ambos vehículos. La tercera camioneta zafó y no fue detenida. No doy kilos, pero es un kilo de mil, mil quinientos kilos cada camioneta. Banana, papa, frutilla, manzana, zapallo, boñato, cebolla, ananá, remolacha, pepino, una ensalada, zanahoria, morrone, mango, brócoli, naranja, choclo. Por supuesto que también pancho, charque, pollo, tapas para pasta, la otra camioneta, mortadelas, lenguas, vacunas, más pollo, más carne de cerdo, leche achocolatada y hasta 360, esto que se utiliza para hacer helados, cucuruchos, 360 cucuruchos. Se formalizó al conductor de una de las camionetas, un joven de 28 años, por un delito de contrabando, cuatro meses en régimen de libertad prueba, con lo normal, tarea comunitaria, presentarse una vez por semana. Al conductor de la otra camioneta, de 27, se le pusieron solo cautelares por 120 días. No puede venir a Rivera por los próximos 120 días. En tanto, en la tercera camioneta, como dijimos, el conductor logró darse a la fuga. Pero resulta que en la madrugada de anteayer, personal de investigaciones que está trabajando en Manuel Díaz, detuvo un camión conducido por un hombre de 44 y una camioneta por un joven de 23. Llevaba materiales de construcción, miren lo que es, qué material. Placas de yeso, cielo raso, cerámica, bolsas de pegamento, porlan, un water y una mochila de agua, rollo de caño corrugado, zócalos de madera, jabalina de dos metros, cucuruchos, acá en este caso eran los cucuruchos, y todos los efectos para la electricidad de una vivienda. En este caso, el joven de 23, que se hizo cargo del asunto, un delito de contrabando, cuatro meses al régimen de libertad prueba, con tareas comunitarias y presentarse una vez por semana, más o menos como lo que es habitual. De esta manera, entonces, se cierran los dos temas más importantes respecto a la crónica policial. Después tenemos algunas otras cosas. Tarde de viernes, personal de la tercera, tenía un joven de 24 en una mochila, llevaba 190 gramos de pasta base, una balanza celular y 22 mil y pico de pesos. Un delito de tenencia no para consumo, dos años de prisión de cumplimiento efectivo, determinó la justicia para el infractor. Por otro lado, una pareja se encontraba en la noche, en Plaza Flores, comiendo en un trailer. En San Andrés Reyes llegó un grupo de siete personas, cuatro hombres, tres mujeres, insultaron al funcionario del trailer. La mujer, la joven que estaba comiendo, intercedió diciendo que no era necesario faltarle ese respeto. Ahí se pararon los siete y le pegaron. Agresión, se llamó a la policía y cuando llegó la policía, los muchachos se habían fugado. Se está trabajando con el tema de las cámaras porque, por más que se fugue filmado, quedaron. Madrugada, personal de la Republicana de San Andrés Rodó, un joven de 19 atacó con un vaso a otro de 31, provocándole una herida facial. Se determinó la libertad para el indagado, subir el certificado médico y la grabación de cámaras de este hecho como forma de constatar el delito. Y nos vamos con algunas de las cosas de las últimas horas. Joven de 24, formalizado por abuso a una chiquilina de 13, no cumplió las cautelares, concurrió al domicilio, le dijeron que no fuera, quedó requerido, le mandaron arrestos domiciliarios, tampoco cumplió las cautelares. Ahora lo detuvieron y lo mandaron al carancho hasta el 17 de febrero. Por otro lado, joven de 18 lo detuvieron en la novena por un tema de violencia doméstica, incumplía medidas cautelares, marcha. Otro que quedó emplazado también, mujer de 46 en la tarde en un local en la Zarandí, desorden y puntapiés a un funcionario, tiró una silla, quedó emplazada la mujer. Otro desacato, Grupo Alcones y la Primera, Zarandí, Monseñor Vera, joven de 28, alcoholizado, se excedía en el pedido de dinero a los transeúntes, se desacató con la policía, quedó detenido a disposición y seguramente habrá un emplazamiento o una formalización. Hoy de mañana, en Pantaleón, Quesada y Presidente Viera, dos jóvenes fueron detenidos mientras robaban cables. En el fin de semana hubo robo de cables abundante. En la zona de Villasoña se volvieron a hurtar en calle Celedoño Rojas 300, 400 metros de cable, un disparate. Lo curioso es que nadie vio y nadie hace denuncia. Después insultamos a la UTE y todo lo demás, pero cuando te están robando los cables, ¿no te das cuenta? ¿No sentís ruido? ¿No ves a los tipos subidos arriba de la columna? También, si no somos responsables los vecinos, es complicado el trabajo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.